Y Volkswagen planea cerrar al menos tres fábricas en Alemania, despedir a decenas de miles de empleados y reducir sus plantas restantes en la mayor economía de Europa a medida que planea una revisión más profunda de lo esperado. El mayor fabricante de autos de Europa lleva semanas negociando con los sindicatos sus planes para renovar su negocio y así poder reducir costos, incluyendo por primera vez el cierre de plantas en Alemania. Daniela Caballo, jefa del comité de la empresa de Volkswagen, afirmó que Berlín debe presentar de forma urgente un plan maestro para la industria alemana con el fin de evitar que se vaya por el desagüe. Están perdiendo ventas, incluso con los autos eléctricos que fabrican en China. Enfrentan una dura competencia que podemos calificar como guerra de precios. Volkswagen necesita ajustar sus precios y eso implica perder dinero. A pesar de la grave situación, los trabajadores creen que la empresa cruzó una línea que podrían motivar que sean ellos quienes terminen pagando por los errores del directorio. ¿Cómo puede impactar la crisis de Volkswagen en las operaciones de Argentina y México, que son las filiales más grandes de la región sacando a Brasil? Volkswagen está en serios problemas. Se anuncia el cierre de tres importantes fábricas en la misma Alemania y despidos como nunca antes vistos. Todo esto es por la fuerte influencia de coches chinos. Por ejemplo, en el mercado alemán, el Volkswagen ID.3 ronda los 35.000 euros, mientras que en China su costo es menos de la mitad. Esto es resultado de una intensa guerra de precios en la que Volkswagen también participa. Los fabricantes adoptaron esta medida desesperada para proteger su participación en un mercado donde la competencia es tan fuerte que las marcas extranjeras están perdiendo terreno rápidamente. ¿Este escenario es el resultado de una estrategia exitosa de China? ¿O se debe a errores de planificación de las grandes compañías? Examinaremos estas preguntas y veremos cómo las marcas chinas están cerrando fábricas en todo el planeta. Para entender cómo se llegó a esta situación, es útil volver al pasado. Un caso significativo es el de Volkswagen. Regresemos a 1978, cuando China, recién salida de la Revolución Cultural, era un país necesitado de vehículos y buscaba apoyo en Alemania. Una delegación china encabezada por el ministro de Industria visitó la planta de Volkswagen en Wolfsburgo. En aquel tiempo, China priorizaba camiones y autobuses, pues los automóviles eran inaccesibles para la mayoría de su población. Sin embargo, Volkswagen y los líderes chinos llegaron a un acuerdo. Los autos de la marca alemana se utilizarían como taxis. En 1984, el canciller Helmut Kohl viajó a China para inaugurar Shanghai Volkswagen Automotive Company, la primera empresa conjunta en la industria automotriz desde el inicio de la República Popular China, junto con Jeep como otra asociación internacional exitosa. A medida que la economía china crecía, también lo hacía la demanda de automóviles. Toyota, General Motors y Ford se sumaron al mercado, aunque ninguna alcanzó el éxito de Volkswagen, que en los años 2000 mantenía el 50% del mercado de vehículos de pasajeros en China, impulsado por el acelerado crecimiento del país. Hasta hace poco, Volkswagen continuaba dominando el mercado. Sin embargo, la dependencia de Volkswagen del mercado chino empezó a representar un riesgo. La mayoría de sus modelos en China eran de combustión interna, mientras que el país estaba impulsando su industria automotriz con un enfoque en los vehículos eléctricos. Este impulso comenzó en 2001, cuando China destinó fondos a investigación y desarrollo de baterías y tecnologías de pila de combustible. En 2008, Wang Gang, un exingeniero automotriz, asumió el cargo de ministro de Ciencia y Tecnología e introdujo los subsidios para coches eléctricos. Al igual que Volkswagen en su momento, promovió colaboraciones entre fabricantes de vehículos eléctricos y empresas de taxis, estimulando el mercado. China contaba con ventajas competitivas, desde su capacidad de producción de baterías hasta su conocimiento industrial y el procesamiento de minerales. Empresas establecidas como BID, que producía baterías para teléfonos, se volcaron al sector de vehículos eléctricos. Startups como Limotor y NIO ganaron rápidamente relevancia con el apoyo de Pekín, que no solo les ofreció subsidios y grandes compras gubernamentales, sino también capital a bajo costo e inversiones. En 2020, NIO, enfrentando problemas financieros, recibió fondos del gobierno local, un ejemplo del respaldo de Pekín a las empresas emergentes. Sin embargo, la calidad de los vehículos eléctricos chinos seguía siendo insuficiente frente a competidores como Tesla, hasta que se permitió que Tesla construyera una planta en Shanghái. La entrada de Tesla al mercado fue un punto de inflexión, especialmente en 2020, cuando la producción creció y el mercado chino de vehículos eléctricos despegó. Parte de este éxito se debió a la percepción de Tesla como una marca icónica estadounidense, que transformaba el mercado con sus innovadores canales de venta. La llegada de Tesla intensificó la competencia, elevando los estándares de calidad que los fabricantes de piezas debían cumplir. Las empresas chinas comenzaron a producir componentes electrónicos de alta calidad que podían ofrecer también a sus clientes locales. Inicialmente se veía a los fabricantes chinos como productores de coches económicos, pero Tesla logró introducir vehículos eléctricos como productos de lujo, cambiando la percepción del mercado. Los fabricantes chinos, ahora con mayores estándares, producían de manera eficiente y a menores costos que sus competidores, ofreciendo una calidad comparable e incluso superior en algunos casos. En 2021, las ventas de eléctricos en China aumentaron un 170% respecto al año anterior, alcanzando los 3 millones de unidades, la mitad del total mundial. BID lideró las ventas mientras que Tesla quedó en tercer lugar. Las grandes marcas internacionales como Volkswagen, Toyota y Honda confiaban en su presencia mundial para dominar el sector eléctrico, pero eso no ocurrió. Un símbolo de sus errores fue el inesperado karaoke en el auto, un sistema de entretenimiento que permitía a las familias chinas ir cantando mientras viajaban en el auto, algo que quizá nos parezca raro. Mientras que los fabricantes tradicionales luchaban con el costo de las baterías y la calidad del software, los fabricantes chinos innovaban en estas áreas. Esto quedó claro cuando Volkswagen lanzó el ID.3, un modelo con una plataforma exclusiva para eléctricos, pero su software era lento y las actualizaciones debían realizarse en el concesionario. Los fabricantes chinos, por otro lado, ya ofrecían actualizaciones remotas. Las fallas de software afectaron a otras marcas extranjeras, como Mercedes y Toyota, e incluso a Tesla. Sin embargo, los vehículos eléctricos extranjeros seguían estando limitados en comparación con sus rivales chinos, especialmente en aplicaciones de entretenimiento, como las cámaras para selfies o el karaoke. Para los consumidores chinos, la conectividad digital y el software del automóvil son cada vez más importantes, dado que muchos no necesitan potencia para largas distancias y prefieren una funcionalidad digital robusta en sus desplazamientos por ciudades como Pekín o Shanghái. Para los ejecutivos de Volkswagen, el karaoke simbolizaba su error al interpretar los gustos del consumidor chino. Los problemas de software continúan afectando a Volkswagen, Toyota y Honda. Además del software, factores como el precio, la fiabilidad y el nacionalismo creciente entre los consumidores han reducido el atractivo de estas marcas. Volkswagen intentó reducir precios en los últimos meses para sobrevivir en un mercado chino sobresaturado, logrando un repunte en ventas en agosto. Sin embargo, la tendencia hacia los vehículos eléctricos ha continuado erosionando su cuota de mercado, que pasó del 15% al 11% el año pasado. Los fabricantes japoneses como Toyota y Honda han perdido casi un 6%. Durante la primera mitad del año, Bayou De superó a Volkswagen como la marca más vendida en China. Podemos decir que el mercado chino ha dado una lección a las grandes marcas. No subestimen los planes industriales de Pekín ni se queden en los laureles. Ejecutivos occidentales subestimaron el avance de las políticas chinas y el éxito de los fabricantes locales los tomó por sorpresa. Ahora, Volkswagen busca corregir el rumbo. En 2023, la marca se unió a empresas mixtas, una con el desarrollador chino de software Thundersoft y otra con el fabricante Xpeng, para desarrollar dos modelos previstos para 2026. Este es un paso que diferencia a Volkswagen de otros fabricantes en dificultades, como los japoneses, particularmente Toyota. No obstante, el tiempo perdido puede ser irrecuperable. El mercado chino, ya sobresaturado, está impulsando a sus fabricantes locales a buscar otros mercados, lo que representa una amenaza para las grandes marcas fuera de China. En el salón de Munich de este año, BID anunció cinco nuevos modelos para el mercado europeo, apostando a que los consumidores desean vehículos con mayor conectividad digital. Volkswagen perdiendo terreno en China, y con Estados Unidos en desconfianza total, podemos afirmar que la marca alemana está a punto de una grave crisis. Nueve años después del escándalo conocido como Dieselgate, el exdirector ejecutivo de Volkswagen, Martin Winterkorn, enfrenta finalmente un juicio. Este martes compareció ante el Tribunal Regional de Brunswick, donde el proceso, retrasado anteriormente por motivos de salud, dio inicio. Entre 2007 y 2015, Winterkorn fue uno de los líderes más influyentes de la industria automotriz alemana. Pero su situación cambió drásticamente tras descubrirse que Volkswagen había instalado un software ilegal en aproximadamente 11 millones de vehículos. Este programa reducía los niveles de óxidos de nitrógeno durante las pruebas de emisiones. Winterkorn se disculpó públicamente con los clientes afectados, asegurando que la empresa trabajaría para compensar los daños causados. Ahora, el juicio busca esclarecer si él tenía conocimiento sobre el software fraudulento y hasta qué punto estaba involucrado. Las acusaciones que enfrenta incluyen fraude organizado por engañar a los propietarios de los vehículos. Falso testimonio al declarar que solo supo de las irregularidades poco antes de su revelación pública y manipulación de mercado por no informar a los inversionistas de los posibles daños económicos a tiempo. Se espera que el juicio dure al menos un año, con la posibilidad de que Winterkorn enfrente una condena de varios años de prisión. Sin embargo, este juicio es solo uno de los múltiples problemas que enfrenta Volkswagen. La marca alemana podría verse forzada a cerrar algunas fábricas en Alemania, una medida drástica que forma parte de un programa de reducción de gastos. Esta estrategia ha sido celebrada por los inversores, aunque ha generado críticas en otros sectores. Tras el escándalo del Dieselgate, Volkswagen se propuso cambiar su enfoque hacia los vehículos eléctricos, aunque la transición fue más lenta de lo necesario. No lograron desarrollar una gama de vehículos eléctricos asequibles para competir eficazmente contra los modelos chinos, especialmente en el mercado de China, donde han perdido cuota durante los primeros meses de este año. Esta pérdida en ingresos en el mercado chino equivale al total de recortes que Volkswagen implementó el año pasado para mejorar su situación financiera. Además, la demanda de vehículos en Europa, particularmente de eléctricos, se ha visto afectada por la decisión de Alemania de eliminar subsidios para estos autos. En términos de estructura, Volkswagen enfrenta otro desafío importante. Cuenta con una plantilla de 660.000 empleados, de los cuales 300.000 están en Alemania y 100.000 en Baja Sajonia, una región que también posee acciones de Volkswagen y es parte de su directorio. Esto hace que cualquier recorte de personal en Alemania sea políticamente delicado. Además, el sindicato ha firmado un acuerdo que garantiza estabilidad laboral hasta 2029 y está solicitando un aumento salarial del 7%, lo cual añade complejidad a la situación financiera. ¿Es el cierre de fábricas la única solución ante esta crisis o existen otros planes? Volkswagen necesita urgentemente reenfocar su estrategia. Inicialmente se concentraron en los vehículos diésel, luego pasaron a los eléctricos. Aunque esa estrategia fue pospuesta en favor de los híbridos enchufables, la falta de claridad en la estrategia de producción ha impedido que Volkswagen ofrezca vehículos eléctricos asequibles. Para lograr esto será necesario reducir costos, lo que podría suponer el despido de hasta 20.000 empleados y el cierre de fábricas con menor demanda, como las de Osnabrück o Dresde, debido a una capacidad ociosa que ronda un tercio, algo crítico en la industria automotriz. Volkswagen, una vez un emblema de la industria automotriz alemana y símbolo de ingeniería de primer nivel, atraviesa actualmente una de las crisis más profundas en su historia. La posibilidad de cerrar fábricas en Alemania, una medida sin precedentes para la empresa, resalta la gravedad de sus problemas. Esta situación ha sido provocada por una combinación de factores, desde la feroz competencia en el mercado de vehículos eléctricos, liderada por China, hasta la disminución en las ventas y la falta de una estructura de costos que sea viable en la actualidad. La emergencia de China como líder en el mercado de vehículos eléctricos ha golpeado fuertemente a Volkswagen. Compañías chinas como BID han saturado el mercado nacional de vehículos eléctricos económicos, mientras que Volkswagen ha tenido dificultades para desarrollar una línea de vehículos eléctricos asequibles y competitivos. Esta incapacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos ha llevado a una disminución en su participación de mercado en China, uno de sus mayores mercados y el más crucial para sus ingresos. A esto se suma la reciente decisión del gobierno alemán de retirar los subsidios para los vehículos eléctricos, lo que ha reducido el interés de los consumidores en adoptar esta tecnología. Este doble golpe ha llevado a Volkswagen a replantearse su estrategia de costos y a buscar una reestructuración que implica decisiones difíciles. Además de la presión del mercado, Volkswagen enfrenta una situación compleja en su estructura laboral. La empresa cuenta con una plantilla sobredimensionada y el sindicato tiene una fuerte influencia, particularmente en la región de Baja Sajonia, que es accionista de Volkswagen. Esto ha dificultado cualquier intento de recortar personal o cerrar fábricas, ya que enfrenta una fuerte resistencia política y sindical. A pesar de ello, la presión económica es tan intensa que la empresa considera recortar hasta 20.000 empleos y cerrar algunas plantas, como las de Osnabrück y Dresden, para poder sobrevivir en el mercado. Este escenario ilustra un cambio doloroso y significativo en la industria automotriz mundial. Volkswagen, que alguna vez dominó el mercado, parece hoy un gigante atrapado en su propio legado, enfrentando el reto de adaptarse a un futuro que ya no domina. La transición a los vehículos eléctricos, en lugar de ser una oportunidad, ha dejado al descubierto las debilidades de la compañía frente a competidores que han avanzado con mayor agilidad y precisión. Así, Volkswagen se convierte en un símbolo de nostalgia, recordando los días en que Alemania era el líder indiscutible de la calidad y potencia automotriz. Hoy, el mundo observa cómo el gigante alemán lucha por mantener su lugar en una era en la que el liderazgo parece haber cambiado de manos, con China emergiendo como la potencia automotriz de una nueva era. Amigos, si estos videos les gusta, les invito a ver cómo Peugeot, una gran marca francesa, hoy en día está en una decadencia total, acá les dejo el video. Adiós. Adiós.